Amargado y triste por la situación, como se perdió el partido de fútbol, no nos salió nada, el rival hizo las cosas mejor que nosotros, convirtió los goles y bueno, vos fijate que en un partido donde compartís un gol en contra, te modifico un montón de cosas, pero no se jugó bien, hay que reconocer, por ahí faltó un poquito de lo que tuvimos con Fluminense, esa actitud por ahí faltó, pero estamos tranquilos, el grupo está muy bien, estamos punteros del campeonato, estamos con chance de todo, pero bueno, a veces perder un partido de esta magnitud pareciera como que está todo mal y no es tan así, el grupo está muy bien, los chicos están muy bien, quieren revertir la situación, y bueno, tenemos la oportunidad el próximo domingo con Wisterman, un rival sumamente difícil, un rival que es muy difícil hacer el gole, un rival que Díaz conoce muy bien al Pantel, así que nada, va a ser un lindo partido para Amaral, todos los equipos que van a enfrentar al Tigre hoy, siendo el Tigre puntero, quieren ganarle, esa es la realidad, es un equipo grande, entonces tenés que estar preparado para todo lo que te puede llegar a pasar, esa es la realidad, estamos convencidos que no fue un buen partido, que no se jugó como queríamos, pero bueno, es un partido de fútbol, no hay otra cosa que fútbol, cuando te salen bien las cosas está todo bien y cuando no te salen las cosas hay que corregir, y cuando te salen bien las cosas también hay que corregir, estamos tranquilos, en el buen sentido, estamos amargados por la situación, cómo se dio y nada más, pero después, vuelvo a decir, es fútbol, el fútbol es muy cambiante y el campeonato boliviano aún más, por todo lo que puede llegar a pasar en el transcurso de lo que es el campeonato, y después es un campeonato muy largo, donde hoy te puede ir mal, nosotros nos pasó el año pasado, que también pasó en un primer receso, íbamos puntero al campeonato y terminamos segundo, pues nos pasaron, y después volvimos a recuperar la punta y seguimos siendo lo que fuimos, los chicos están convencidos, y lo importante es que ellos se dieron cuenta que no hicieron un gran partido, nada más, y ahora hay que trabajar para mejorar, me parece que va por ese camino, se trabaja más aún cuando se gana que cuando se pierde, pero cuando se pierde hay que estar en lo mental, en lo psicológico, en tratar de que los chicos lleguen de la mejor forma, y bueno, a veces las cosas pueden salir bien o mal, por eso, yo trabajo con el grupo, el grupo lo tengo, está bien, están todos con ganas de querer jugar, con todos con ganas de querer estar, están con esa rebeldía, con ese amor propio como jugador de querer revertir la situación, no somos ni unos fenómenos, ni tampoco somos un desastre, sí tenemos que seguir trabajando, sí que no nos puede volver a pasar lo que nos pasó, pero es fútbol, el rival también juega, y cuando el rival juega y le salen bien las cosas, y te conviertes, a veces se hace complicado, vuelvo a repetir, ni somos unos fenómenos cuando le ganamos al Fluminense, como dije en ese momento cuando terminó, ni hoy somos los peores del futboliano, somos un equipo que sí tenemos que mejorar, sí tenemos que hacer las cosas mejor, pero estamos convencidos de que con el trabajo que estamos haciendo, lo vamos a lograr, eso es la realidad nada más. Gracias. 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 Gracias.